LORENA GRAÑA Y bueno, después por suerte se abrió el arco y empezaron a salir un poco más las cosas y ahí se fue dando el partido Se juega como pasa en la rama masculina, la semana previa al Clásico se juega con la cabeza en el partido mismo y después en el Clásico, ¿a vos te pasa lo mismo o cómo lo manejas? Sí, en realidad el Clásico es un partido muy aparte, pero sí, el partido previo es más o menos una práctica para lo que va a ser el Clásico también, ¿no? Lo preparamos mismo en el partido ¿Les costó a ustedes, viste, que todo lo que pasó con los tres puntos de menos, ¿les costó anímicamente a ustedes cómo lo manejaron? En realidad nos vio un poco de bronca, pero más que nada seguíamos enfocados en que teníamos que ganar todos los que quedaban en adelante y bueno, obvio que se va a definir en el Clásico ¿Cómo te ha ido a vos en los Clásicos? ¿Manejás un poco la estadística, no? No, no manejo mucho, pero ahí parejito está la pareja Está bien, bueno, ojalá que sea un espectáculo, lástima con esa actitud de que hay restricción y veremos, es muy polémico, ojalá que se resuelva para bien Sí, esperemos que sí, que para el próximo Clásico no sea con entrada restringida y bueno, hay que ver, hay que ver Bueno, te decía fuera del micrófono que vamos a probar que siga Longo, así que la selección capaz que sigue y con... hay varios partidos, ¿no? Sí, supuestamente hay un cuadrangular más adelante y están preparando un amistoso Barcelona, pero no sé, todavía no se sabe, hay que ver El asunto es juntarse con las jugadoras de afuera de ustedes para que haya más unión, ¿no? para que salga un juego más Sí, eso tiene que salir de cada jugadora, más que nada, si queremos que esto avance, ¿no? Pero, bueno, hay que ir viendo más o menos Bueno, bueno, felicitaciones Bueno, pero te traigo el premio con la mejor jugadora de Panini ¿El Mundial estás juntando o no? ¿O estás mirando algún partido o no? Alguno que otro miro, pero... ¿Qué jugadora te gusta? En realidad no tiro por ninguno, no tiro por ninguno porque, a mí yo porque me gusta el fútbol nomás, pero no... Está bueno, sí, pero hay buenas jugadoras, viste que es la elite del fútbol, ¿no? Sí, pero no, no, mi ídola no está en el Mundial Exactamente Pero, y las 10 sobre figurita de Panini, bueno, que lo disfrutes, Lorena Muchas gracias Gracias por esa humildad que te merecís Y bueno, estás cada vez más en tu buen rendimiento Bueno, muchas gracias Gracias, Lorena Chau